Hemos llegado a un punto en el cual los dibujos de Hajime y Sayama ya han mejorado bastante en el manga y al momento de pasar todos estos dibujos al anime ya no requieren tantos cambios como en un inicio que verdaderamente Hajime y Sayama si era un novato pues es que era su primer manga. Ahora los dibujos prácticamente ya tienen que ser calcas de lo que vemos en el manga e incluso muchas veces el arte no se ve tan reflejado en el anime. A pesar de que si tiene muchísima producción, ambos medios son completamente diferentes al momento de interpretar este arco de El Retorno a Shiganshina. En este video vamos a hablar acerca de todas las diferencias, si es que hay alguna, con respecto a el manga y todo lo que estamos viendo semana a semana en el anime. Por eso, bienvenido a esta pequeña saga de videos y comenzamos. En el principio tenemos un pequeño discurso del narrador que lo interpreta la voz de Armin Arleth. Esta voz habla acerca del recorrido que ha tenido que pasar la humanidad desde el inicio, es decir, desde el inicio con las murallas hasta el hecho de ir recobrando la esperanza en que ellos tienen que vivir un día más. Lo importante acá es que el anime rescata muchas nuevas viñetas adaptándolas al anime como esta del señor y utilizando otras originales, pero en su mayoría recicla varias de la primera temporada porque claramente la intención o lo fuerte era el discurso de Armin, no reanimar partes que ya hemos visto porque realmente no es necesario. Hajime Isayama interpretó nuevamente otros momentos con otros planos que sí fueron adaptados, como por ejemplo ese de mi casa y que queda súper bien porque se ve la diferencia en el dibujo y tal. Entonces me parece que quedó bien el hecho de darle el foco principal de este inicio de temporada al discurso de Armin porque, como te repito, es lo importante, no es lo importante reanimar en todos esos momentos que ya los hemos visto, sobre todo el de Erwin que lo vimos recientemente y con la música quedó extraordinario. Ahora bien, con respecto manga contra anime, verdaderamente es similar. Comenzó rápidamente con el capítulo número 73. Realmente adaptó todo este capítulo 73 que nos habla acerca del recorrido de la legión de reconocimiento a través de El Bosque por la Noche. Hajime Isayama agregó momentos redibujados por él porque, como te dije, esto del arco de troz lo había hecho pero los dibujos no eran tan buenos, entonces él aprovechaba para redibujar y reinterpretar muchas cosas que se reutilizaron pero en el anime. Ahora, los nuevos dibujos fueron el dibujo de Eren mirando el cielo y también el dibujo de Eren molesto cuando se va a dormir después de conocer el libro de Armin. Del resto, los paisajes, a pesar de ser lo mismo, tienen interpretaciones diferentes. Yo creo que el anime explota más todos los paisajes, las paletas de colores, las perspectivas. Si bien las perspectivas no son las mismas pero sí son muy calcadas y aunque en algunos casos el manga sí sobresale más en dibujo al tener una perspectiva muy buena, el manga no se queda atrás y a pesar de tomar los momentos en CGI como estos soldados, el humo y tal, yo creo que el fuerte del manga es que tiene dos páginas para expresar un dibujo y pues acá en el anime, como está todo en movimiento, eso lo pasa en unos cuantos segundos, pues Witte Studio aprovecha todo esto para entregar unos paisajes increíbles que únicamente se ven en unos cuantos segundos, lo cual se aprecia mucho porque se ve el trabajo detrás de pintar todo el paisaje, de poner ahí las perspectivas de los personajes en relación al tamaño de todo lo que estamos viendo, entonces me parece que queda excelente. Realmente todos los paisajes que vemos de Shingazine, a pesar de que se ve medio por computadora, hay algunos que verdaderamente tienen un valor muy, muy bueno y muy pesado para todo esto porque el paisaje cuando se detalla sí se ve desgastado pero cuando se ve de lejos, como que en el plano general no se ve tan desgastado como cuando lo veíamos de cerca porque realmente se ve más hermoso ya verlo desgastado. Ahora con respecto al seguimiento de personajes, me gustó mucho que le dieron mucho seguimiento a todos los diseños de estos personajes que si bien son no secundarios pero sí casi ambientales, me gustó mucho que les den el peso de que les respeten los diseños porque le dan mucha continuidad a lo que estamos viendo. Yo personalmente en el manga únicamente recordaba al de Bigote porque era el que se acercaba a reclamarle a Armin de que no hay que escuchar corazonadas y era el que encontraba a Reiner, pero del resto, el resto de reclutas sí se ven reconocibles, o sea, realmente los identificas fácilmente. Ahora, con respecto a Levi contra Reiner, muchos se quejaron de la censura, pero verdaderamente después se enseñó bien y tuvo valores súper buenos como Levi arrastrándolo y clavándolo en la otra, o sea que verdaderamente ya no tenía tanto peso la censura porque sí se vio qué es lo que pasó con Reiner. La paleta de colores en las transformaciones en titán sigue impresionando. Veraderamente la combinación de colores verde, amarillo y un poquito de rojo le da un toque muy reconocible a todas las transformaciones que siguen siendo impresionantes acompañadas de cada soundtrack. Desde la transformación de Eren hasta la transformación de Reiner que tenían diferentes motivos, verdaderamente fueron increíbles. Hiroyuki Sawano se está luciendo y acompañado de ese espectáculo visual verdaderamente vuelven a tomar esta fórmula que hace de Shingeki no Kyojin, Shingeki no Kyojin, por el cual el apartado técnico sigue estando a la altura en ambos sentidos. Lo cual nos habla muy bien de lo que va a seguir con respecto a esta temporada. También me gustaría hacer un pequeño apartado para este apartado artístico cuando vemos algunos frames que son como dibujados a mano que tienen esos detalles. Me encanta. Esto creo que lo comenzamos a ver desde la segunda temporada. Esos planos tan detallados, tan coloreados de manera, no lo sé, como si fuesen pinturas casi casi. Así que realmente un apartado súper bueno para fijarse estas pequeñas viñetas que tienen en esto coloreado de manera increíble. Y bueno, el capítulo termina de adaptar el manga 74, quedándose exactamente adaptando dos capítulos completos para aquellos que comentaban que era imposible de adaptar 80 páginas en 23 minutos, pues como ya había comentado antes, las viñetas son enormes y las viñetas enormes ocupan unos cuantos segundos en pantalla. Es por eso que se puede hacer. Y de hecho, por lo que puedo ver en el preview del siguiente episodio, también van a ser dos capítulos, dos frentes de batalla y la lanza del trono. Así que prepárense para capítulos dobles y excelentemente cargados de atención. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con la comparativa. Déjame abajo en los comentarios qué te pareció. ¿Te gustaron los dibujos del manga? ¿Esperabas estos planos del anime? ¿Esperabas el arte? ¿Qué fue lo que más te gustó de este episodio en valores de producción? ¿La música? ¿Las voces? Déjame en la caja de comentarios. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Bye.